Buenas, ¿cómo están? Soy Emiliano González. Quiero mostrarles algo que he visto en internet que mucha gente pregunta que por qué no le funciona el sistema 3D con el OM-PC, siendo que tienen todo configurado correctamente. Miren, lo acabo de abrir, no emite señal. Les muestro para que vean, la configuración está correcta en 10.1.1, la misma del 3D. En este caso vengo acá, la configuración de la red. Network. La misma configuración, está todo correcto y sin embargo no funciona. ¿Qué pasó? Instale un antivirus, el AVAST en este caso, el cual protege la red y eso es lo que provoca que no funcione el sistema 3D. Yo lo desactivo y miren, automáticamente empieza a funcionar el sistema 3D. Como ven ahí, ya está funcionando. Aparentemente el antivirus protege la red y no deja pasar ni un dato, ni siquiera los del MA. Así que para que tengan en cuenta, miren, lo vuelvo a activar. Y como ya ven, se corta automáticamente la señal del 3D. Ahí está, se congela. Queda la imagen ahí y se congela. Bueno, eso es todo gente. Que tengan un buen día, una buena noche. Saludos.